Muy buenas, con todo les habla, seguro se olvidan y se invivinan a Mortal Kombat Bueno, ya vamos para la Torre de Dragón 190 Ahorita bueno, no vamos a hacer un alias intermedios, pero... A ver... ¿Qué tan perra se les pone? Porque no mames, ahorita estaba con una... Justamente la 181, la mezcla entre el... Pues fue... Perfecta, ¿no? La mezcla entre el Jason Implacable, el Erron Black y el Mutador de Inestable, pues... No mames Repito que están y al atrás... Ay, ahorita sí sería conveniente tener ese pinche Liu Kang. Eso porque en el... Vamos a ver qué. No lo digo porque antes es Liu Kang que estaba en la... Según tengo entendido, antes estaba en la tienda. Y lo ascendieron a... Oh, el tremor. Lo terminaron ascendiendo a diamante. A ver si se lo hubiera jugado en su momento. Bueno, cuando inicio. Perdón, nada más quería ver si... Está agarrando bien. Sí le digo porque no he pasado los otros archivos a la... Computadora para empezar a editarlos. Y pues sí, ahora sí que es la... Procuro no extenderme de más en este capítulo. Y ya se me están empezando a poner cada vez más... Criminales, eh. Que les digo, en la 181 pues ya el... La mezcla entre el Jason, el R-Black y el mutador pues... Me dificultó. Me tomó como unos... No mames, como unos siete intentos. Es que no mames, entre el pinche... Que no estoy nada del pinche... Errón. Es que no me lo tomé. También la pinche Melina. Sí, es cierto. No me acuerdo de esa. Culebra. Madre. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? A huevo Madres No, ya con deshabilitaros los equipos ya Mátalo, 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 mátalo Chanson si lo Si nos lo pasamos a fregar a este cabrón Special 2 Ay, Dios No, 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 no No, 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 no Vamos a sentirse la más allá de la mañana posible Bueno Bueno Algo es algo Si, si le ganamos con esto Que si, hazlo cabrón este wey Ah no, yo si soy de los que piensan que debieron de haber ascendido a diamante el tremor réplica Pues si no, que lo volvieran de Que lo volvieran de dragón Negro porque este si es bueno Dentro de lo que cabe es bueno Pero el otro sus pasivas son dentro de lo que cabe más mejor O sea cambiarle el de artes marciales y los de dragón negro Porque ese tiene el de los pasivas del tremor réplica Es de que los personajes de artes marciales tienen una probabilidad de invloquearle con personajes del infierno O sea, eso ya de por si es peligroso si te pones a pensar Las madres, madres, no me turdas Chinga tu madre Bueno, oscuros de huesos al menos Madres Ah, fuerzas no me aplicó esa cosa Si le ganamos, 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 si le ganamos ¡Ah, fuerzas! Ya, vamos a ver qué más sigue ahora. Oh, a ver, a ver, a ver. 30% de resistencia, ralentese y aturdido. Y aumento de daño del 20%. 50% de aumento de daño en los ataques básicos. En la oposición de que es esta madre. Bueno, al menos ya me dieron algo más, pero... Necesito ya para poder hacer los pinches brutalities, carajo. Esos son los que quiero. Inestable. Bueno, al menos con estos weyes no va a estar tan difícil. Pero no sé ya. Es lo bueno, ya estoy más cerca de la torre 200. Pero bueno, gente, pues ya. Hasta aquí acabo este capítulo. Espero le esté yendo bastante bien. Ya saben, cuídense. Bueno. Bueno, eso sí, no hace rato había salido... Ah, creo que sí lo dije, ¿no? Bueno, de que me dieron la tarjeta del Raiden y su sombrero. Y sí, justamente pusieron de que fue un... Pues sí, que era un bug visual. Y nos dieron 50 de algo, ¿no? Que de todos modos las termina gastando la pinche torre fatal. Que... Ay, hijo de la canción, pinche... En serio, pinche Jason, si me dio una lata, carajo. Que mira, ya hasta me gasté todas las pinches... Pero intenté en todo ahorita. Pero bueno, aún así estamos más cerca. Cada vez más cerca. Pero bueno, gente, pues ya. Hasta aquí acaba el video. Espero les esté yendo bastante bien. Cuídense. Bueno. Ahí los videos. Chingue su madre. Bye, bye.